No se ve verdad? Si este es el chiste morri Que se queme Que se queme El otro de quien es? El otro de quien es? El otro de quien es? Hay otro? Bueno el otro no es tuyo entonces? El otro de quien es? El otro de quien es? No se Ahora yo ya lo aprendí Yo no se ni de quien era Yo digo era tuyo los dos? Jesse trae nuestro pies Jesse trae nuestro pie Entonces no es usted el otro que yo aprendí? Óhh Si Y entonces no insect simple ¿Me van a mandar? Eres offen En términos ¡Gracias! ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? No... Si vieron lo que era un cristiano, no tomaron. No, no, no. No le pasa nada a Morri, no más le va a volar la patita. Ya te lo voy a apagar. Ve, hasta otra no la prendimos, Morri. No, pero vente a mi poco, agárrala y prenda. Por eso yo digo que era de ellos. Yo le he hecho el hombre. ¡Vay, vay, vay! Ya no me quiero mover, no me pego. Voy para allá y me sigue. ¡Vay! 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 Para que no digas grosería. A ver, hay chamaquita que está llorando. ¡Ven! 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 Pero arriba no prendió Morri, vete, échale el hombre. Ya se acabó esa... La de arriba no. ¡Ya se acabó! ¡Ven! La de Bucapieno, la de arriba no prendió. ¡Ven! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ven! 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 ¡Aquel no le prendió la parte de arriba Morri! Morri, vete a traer aquellas que están allá, ven. La otra no prendió lo de arriba. ¿Aquí queda? ¿Hay peligro de extensión? Sí, hay peligro de extensión.